Apenas supo que se encontraba en el Cairo, todavía a cientos de kilómetros de su país natal, pero más cerca de lo que había estado en 15 años, Grace Johan Geraisati. Sintió el acelerar de sus latidos y una emoción hasta entonces desconocida. Cuando vuelo, cuando el avión en el que iba, yo llegamos de Los Ángeles, Nueva York, volamos a Los Ángeles, Nueva York, el Cairo, del Cairo tomamos un vuelo, para llegar a Beirut, y en eso yo, en mi corazón, en el Cairo, desde que llegamos al Cairo, yo no, 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 mi emoción, en mi corazón se me salía delante del pecho. No, 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 no entendía ese sentimiento, y yo digo, ¿qué es lo que traigo? Pero en eso de que el piloto anuncia que está sobrevolando Beirut, y por favor asómense, yo empiezo a llorar, e iba con una amiga mexicana, y empiezo a llorar, y empiezo a llorar, y yo no, dice, ¿qué tienes? No sé. Y mira cómo me pongo, y empiezo a llorar, y no, 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 me acuerdo de ese momento, y pues es el amor al país. Ahora yo entiendo a nuestros paisanos que vienen a su país, y dicen, ay, es que no es mi país, ¿cómo no? La sangre, tu gente, tu comida, los aromas. Entonces el avión sobrevuela Beirut, y yo lloro, y no puedo dejar de llorar, porque veo aquella destrucción, aquellos edificios todos bombardeados. Beirut al suelo. Beirut no era su ciudad natal, pero en 1991 fue el primer sitio libanés que pisó tras 15 años en México, país al que su familia emigró para escapar de la guerra civil religiosa, que comenzaba a desatarse en el Medio Oriente. Cuando corría el verano de 1976, Tony Johan Fara decidió cruzar el Atlántico junto con su esposa y cuatro hijas pequeñas, para buscar refugio fuera de Líbano. Ninguno de ellos esperaba que la estancia en el extranjero se prolongara a más de dos meses. Estalla la bomba muy cerquita, a unas cuadras, vamos a decir, entonces mi papá, yo me acuerdo muy bien esta noche, yo tenía 10 años, casi 10 años, entonces mi papá volando agarra a sus hijas, somos cuatro mujeres, nos toma mi papá y nos vamos al refugio. Es un paseo agachados todos, mi mamá, mis hermanas, mi papá, hasta que ya pasa lo que es el conflicto, lo que es la bomba y los vidrios todos quebrados, imagínense esa época. Entonces en esa misma noche mi papá le dice a mi mamá, háblale a tus hermanos, mis tíos ya estaban viviendo aquí en Guadalajara, en México, y así fue como empieza mi papá a dimensionar lo que es una guerra. Y así empieza la odisea de venirnos a México, mi mamá se comunica con sus hermanos, sus hermanos se mueven y a mandar la visa, porque acuérdense que en un país en conflicto no hay relaciones diplomáticas con nada, o sea, ¿dónde vas para que te den una visa? Entonces mis tíos lograron ir al Distrito Federal, ellos están en Guadalajara, conseguimos una visa y como puedan ellos mandan una valija diplomática a Líbano a través de Siria, de Siria la meten, o sea, porque los papeles para que nosotras podamos salir de un país en guerra, porque un país en guerra te cierran todas las entradas y todas las salidas, nadie entra, nadie sale. Mi papá por fin hubo una tregua de paz por unas horas, mi papá aprovechó la tregua de paz y dijeron los extranjeros del país en conflicto, va a haber una tregua de paz para que los ciudadanos de otros países salgan del país, o sea, como que son acuerdos internacionales, yo no sé cómo se maneja eso, pero en esa tregua de paz hubo, por horas, hubo emigración, no sé qué quiere decir, que ya te vas, o sea, la gente de Canadá se va, la gente de Estados Unidos sale, o sea, cada nación va por sus ciudadanos y nosotros salimos en ese mismo convoy de extranjeros. Le hice un convoy hacia un carro atrás del otro, entonces fuimos custodiados por las militares sirios, un tanque de guerra en frente del convoy. Nosotros más o menos vamos a principios del convoy y ya mi papá madrugamos, mi mamá le dice a mi papá, mi mamá, dejas todo y lo que puedas cargar en la mano. Entonces imagina teniendo todas tus cosas, tus posesiones, lo que has hecho toda la vida, tus inversiones, dejas todo. De ese convoy, mi papá antes de fallecer me dice, mi hijita, fíjate, de ese convoy, la mitad del convoy no la hizo. O sea, los que pasamos a la mitad no hubo un tanque de guerra en medio del convoy, pues así cuidando en medio, sino como era un convoy de tantos carros, así nada más los de enfrente, pasamos los de enfrente y hubo emboscada, ya los de atrás ya no llegaron, pues nosotros, yo me di cuenta ya hace poquito, hace poquitos años que hubo una emboscada, fíjate, y tuvimos nosotros la suerte de ser los pocos que pudimos lograr salir de Líbano. Y nos fuimos por todas las montañas para llegar a Siria, entonces, de la costa, llegar a Siria, y ya de Siria entrar al país, custodiado por el ejército sirio, hasta el aeropuerto. Y ya del aeropuerto ahí todo el mundo voló a donde nosotros salimos, de Siria a París, de París, Distrito Federal. Su idioma natal era el árabe, y gracias al sistema educativo bilingüe de Líbano, también dominaban el francés, pero debieron transcurrir al menos dos o tres meses para que pudieran hablar español. La compañía de sus tíos y primos en Guadalajara, y su educación en el colegio católico, ayudaron a que el choque cultural no fuera tan grande para las hermanas, quienes luego de un tiempo, se establecieron junto a sus padres en Sonora. Mi papá es el que escogió Sonora porque se enamoró de la gente de Sonora. Y mi papá siempre dijo, yo soy sonorense, él decidió ser sonorense, y estoy muy orgullosa de él porque abrió un paso, solo, o sea, se vino solo, con una mano para adelante y otra para atrás, y abrir mundo, y abrir trabajo, y hacer su nombre, una persona muy honrada, mi papá siempre con una imagen increíble. Increíble, ¿no? Entonces, muy visionario mi papá, él dijo, yo quiero tranquilidad, quiero gente linda, quiero gente buena alrededor de mi familia, y así fue como adoptó a Sonora. Es en esta entidad del norte de México, donde asegura Grace, está ahora su corazón, pues aunque habla con orgullo de su origen libanés, y presume recordar a su país en lo que cocina, en Sonora ha vivido la mayor parte de su vida. Yo soy como mi papá, muy romántica. La gente de Sonora, yo creo que Sonora, es Sonora por su gente. No hay otra explicación porque no es el clima, ni tantas cosas hermosas que tenemos, ni nada. Lo grande que es Sonora es su gente, su tenacidad, su carisma, su encanto, su ligereza, su sencillez. Fue en Hermosillo, en donde conoció al que ahora es su esposo, Julián de la Puente, y también donde nacieron sus tres hijas, Grace, Stephanie y Giuliana, a quienes algún día espera llevar a Líbano. Me encantaría llevar a mis hijas, yo siempre estoy así con la vista, pues con un sueño, porque digo yo, total, les digo a mis alumnos, ay no, total, soñar no cuesta, hay que soñar. Y fue maravilloso y sentimientos encontrados en ese viaje, fue un verano maravilloso que digo yo, que Dios me regaló el volver a un país que yo bien, bien y regreso y está todo destruido, pero ahorita dicen que está todo reconstruido. Su vida profesional la dedicó en un principio a su carrera a Relaciones Comerciales, sin embargo, su vocación la encontró en la docencia. Desde hace 25 años es maestra del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Unison, en donde enseña inglés y por supuesto árabe. Y hace exactamente seis años incursionamos en el noveno idioma del Departamento de Lenguas Extranjeras, donde yo estoy ahorita en este momento adscrita. Incursionamos con la lengua árabe y tenemos ya seis años, muy contenta porque hemos progresado mucho, tenemos algunos alumnos, tengo muchos alumnos de ingeniería. Y es que si algo tiene claro luego de cuatro décadas de salir de su primer hogar, es que haber conservado su idioma, junto con otras costumbres, ha sido clave para que el Líbano le parezca menos lejano. Y manteniendo la lengua, mi papá fue un hombre muy astuto, porque cuando llegamos a Líbano hablábamos por árabe, cuando llegamos a México hablábamos por árabe, y francés por supuesto, pero ya los meses, ya el año ya hablas puro español, porque el entorno, estamos hablando en español, es mucho más fácil. Entonces mi papá dice, ah no, todo lo que dijiste me lo dices en árabe. Ay papá dime, todo lo que dijiste en árabe. Y así fue que mi papá nos obligó a mantener el idioma, porque pierdes el idioma cuando uno, porque los americanos, los mexicanos, americanos, pierden las raíces como mexicanas, porque perdieron el idioma. Entonces mi papá se aseguró de que nosotras, sus hijas, no pediéramos el idioma. Entonces cuando, como conservamos el idioma, conservas el cariño y el amor, y el afecto a tu raza, a tus raíces. La lengua madre. Ajá, la lengua madre. Jamás pensamos, nunca nadie piensa que el país se va a quedar en guerra tanto tiempo. Dices, ah va a haber conflicto por un mes, dos meses. Entonces mi papá dijo, bueno, estamos en el verano, pasaremos el verano en México y Dios dirá que va a pasar. Pero ese verano llegamos a México en un julio y regresamos. Nunca pudimos regresar porque ya estalló la guerra y la guerra duró todos esos años que te dije. Con información de Eliana Alvarado, para elimparcial.com Rodolfo Gil